Regresó el espacio para la práctica del deporte y la actividad física. Se trata del programa impulsado por el INDERBA Ruta Centenario en la Villa Olímpica. La Ruta Centenario continúa este año de lunes a jueves con la apertura desde las 6 y 30 a 9 de la noche para el disfrute de los barranqueños. Se abrió nuevamente todo el espacio para la comunidad. Tenemos la pista atlética disponible para que todos vengan a hacer de manera responsable y segura sus actividades físicas individuales. Tenemos patinódromo abierto, tenemos BMX, tenemos parte de la Circunvalar, tenemos plazoleta del Coliseo para trabajar todo el tema de actividad física musicalizada, tenemos plazoleta del patinódromo para hacer actividad física funcional, así como dentro del Estadio Daniel Villa Zapata. En fin, tenemos diferentes alternativas para que toda la comunidad pueda venir, pueda disfrutar de un momento especial. Son cerca de dos kilómetros que están disponibles para caminar, correr y hacer cualquier clase de actividad al aire libre. Súper, súper, estábamos ya esperando este espacio, súper, gracias. Uf, porque de todas maneras estábamos saliendo con una vecina y el peligro por las calles y este espacio es súper. Me parece genial que pues hayan abierto nuevamente la ruta, ya que pues todas las personas pueden acceder, obviamente con sus restricciones, y cada uno puede ir con su tiempo libre y ejercitarse para la salud y para el bien de las personas. Estábamos esperando muchas personas, efectivamente nos estamos dando cuenta hoy, la gran cantidad de personas con la familia, con sus hijos, acompañando y recreándonos en todos los sitios de la Villa Olímpica. En este espacio de ruta centenario también se habilita la pista del Estadio Daniel Villa Zapata.